Te vao, yo tengo a tu lado, me conozco a algo, lo que nunca llegaste a tener No lo hagas más, mi pobre corazón, te estás pegando con tu dinero Si quiero esto tomas, mi pobre corazón, lo harás siempre en tu dinero Si quiero esto tomas, mi pobre corazón, lo harás siempre en tu dinero No lo hagas más, mi pobre corazón, te estás pegando con tu dinero Si quiero esto tomas, mi pobre corazón, lo harás siempre en tu dinero No lo hagas más, mi pobre corazón, te estás pegando con tu dinero Si quiero esto tomas, mi pobre corazón, lo harás siempre en tu dinero ¡Suscríbete al canal!